El Reino Unido e Irán rompen un tabú que ha durado 35 años. El primer ministro británico y el presidente iraní mantuvieron ayer una entrevista en Nueva York. David Cameron busca la colaboración de Hassan Rouhani en los ataques de la coalición internacional a los yihadistas del Estado Islámico en Irak y Siria.